Es verdad, aquí, ¿quién? O sea, todo el mundo consume TikTok, ¿no? Por lo que veo. Yo consumo heroína. Luego ya cada uno. Y bueno, aparte. Toca del año todavía. No he visto los nuevos premios. ¿Auro, no has probado la heroína, Auro? Yo cada miércoles. ¿Cada miércoles? Sí, el miércoles es mi día. ¿A qué hora? Sobre las cuatro y media. Para empezar un directo guapo, ¿no? Sí, por eso los miércoles es, bueno, es un directo muy bueno. El directo de la heroína. Ojalá te hagas noticia, tío. La verdad. Me la pela. Como vizcaro, mira. Que venga un reportero. Oye, ¿es verdad que consumes heroína? Sí.